Hoy arranca la operación salida del verano. La Dirección General de Tráfico prevé más de 79 millones de desplazamientos durante los próximos meses estivales, en un año en el que ha aumentado la siniestralidad en las carreteras. Por eso, Enfermería recomienda antes de coger el coche el uso de sistemas de seguridad. Hoy hablamos de tráfico, pero también hablamos de la graduación de nuevas generaciones de enfermeros y enfermeras en la Comunidad Valenciana. Bienvenidos a los informativos de CECOVA Televisión. Miriam y Rosa son dos enfermeras encargadas de la consulta de enfermería en traumatología del Hospital La Vega Baja. En un momento os contamos más sobre su trabajo. La fibromialgia no tiene cura. La mejor forma de aliviar el dolor continuo y generalizado es enseñar a los pacientes a convivir con esta enfermedad. Tras aumentar a cuatro los años de formación para enfermería, las primeras graduadas acaban sus estudios en 2014. En Castellón, Valencia y Alicante asistimos a varios actos de graduación. Una actuación rápida y coordinada entre los servicios de urgencias y emergencias es fundamental para salvar la vida de una persona en un accidente de tráfico. Sin embargo, la prevención también es básica. Enfermería hace hincapié en la necesidad del uso de sistemas de seguridad cuando se coge un vehículo. Cabe recordar que solo en 2013 más de 1.800 personas perdieron la vida en las carreteras españolas y otras más de 10.000 fueron ingresadas en centros hospitalarios tras un accidente de tráfico, según datos de la DGT. El uso del cinturón de seguridad reduce en un 50% el riesgo de muerte en caso de accidente de tráfico. De esta manera empezaba la conferencia sobre la importancia del uso de los sistemas de seguridad en los vehículos que la responsable de formación del Colegio de Enfermería de Alicante, Lola Hill, protagonizaban el ámbito cultural del corte inglés de la capital alicantina. Hill hizo hincapié en la importancia del uso de los sistemas de seguridad en los vehículos, en especial entre los más pequeños. Lo que sí que es sorprendente, porque simplemente viniendo hacia acá, que aún veas gente dentro de los vehículos que no llevan el cinturón de seguridad. Y todavía más sorprendente la salida de los colegios. Si te pones un ratito, ves a muchos niños que no van ni en su sillita. Durante su intervención, Hill destacó que no solo se puede evitar muertes con el uso correcto de los sistemas de seguridad de los vehículos, sino también graves lesiones producto de los accidentes. La responsable de formación del Colegio de Enfermería de Alicante también hizo un llamamiento a respetar las normas de circulación, los límites de velocidad y a no ponerse al volante del vehículo, si el conductor no se encuentra en condiciones. Además del uso del cinturón de seguridad o de las sillitas para bebés, Hill también recordó que cualquier elemento suelto en el interior de un vehículo puede resultar un arma fatal en caso de colisión. Dada la gran cantidad de desplazamientos que se producen durante el verano, esta es la época del año en la que más donantes de sangre se necesitan. Así lo da a conocer el Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana. Con el lema Dona Sangre y salvarás vidas, enfermeras y médicos de las unidades móviles del Centro de Transfusiones de la Comunitat Valenciana viajarán por diferentes localidades con el objetivo de que a pesar de estar de vacaciones, los ciudadanos no se olviden de las necesidades de sangre. Visita la web del Centro o infórmate a través de Facebook de dónde están cada día los puntos de donación. Nos vamos ahora hasta Orihuela. En el Hospital La Vega Baja, la consulta de enfermería en traumatología, mejora el cuidado de las heridas posquirúrgicas al ofrecer a los pacientes sometidos a cirugía ortopédica y traumatológica un cuidado y un tratamiento de enfermería especializados. En el Hospital La Vega Baja de Orihuela, en Alicante, entramos a la consulta de enfermería de traumatología. Aquí, Miriam e Irene revisan las heridas posquirúrgicas que se producen tras la cirugía ortopédica y traumatológica. Si vienen de quirófano, normalmente están ingresados en la planta de trauma. Cuando les dan el alta, las administrativas bajan, les damos una cita programada en el tiempo que consideramos según el diagnóstico. Y luego también puede venir desde la UMA, que sería cirugía sin ingreso, y en función del diagnóstico vienen a las 48, 72 o a la semana. Normalmente intentamos no programar las citas muy seguidas, simplemente si la primera revisión, la herida quirúrgica está bien, sin complicaciones, lo citamos ya directamente para la retirada de sutura de grapas. Si existe alguna complicación, pues ya en función de esa complicación lo volvemos a valorar. El trabajo más frecuente de estas profesionales es la cura y revisión de heridas. Sin embargo, hoy han tenido que retirar un fijador externo. Un trabajo muy específico para el que, sin embargo, de forma oficial, no se requiere la especialización de la profesional. Una vez que estoy dentro no me imaginaba para nada que esto iba a ser lo que es. Algo tan específico, requiere tanto entrenamiento, tanta destreza, sobre todo técnica, mucha técnica y además educación sanitaria es fundamental. Tener una compañera veterana como la que yo tengo, que sabe tanto, evidentemente sobre la marcha, estudiando, cada paciente es un mundo, cada cura es diferente y es el día a día. Porque la evolución de cada herida es diferente y, por tanto, también de cada cura. Y gracias a consultas de enfermería tan específicas como esta, se consigue aumentar la calidad de la asistencia. La vacunación es, quizá, junto con el agua potable, lo que más ha contribuido a reducir la mortalidad en el mundo. Así lo reconocen profesionales de enfermería y medicina de la comarca de la Safor, en Valencia, que se han reunido para celebrar las decimoterceras jornadas de vacunación. Aquí se ha debatido sobre la evolución vacunológica y las novedades en el calendario oficial. La vacunación en embarazadas contra la tosferina o la vacuna antineumocócica han sido otro de los temas tratados. Esta última recomendada para todas las edades, pero fuera del calendario de vacunación. Está funcionando muy bien las novedades que han habido en la Comunidad Valenciana, sobretot en el cambio de estrategia de vacunación frente al meningocococé, está produciendo que muchísima gente que se va a ver fuera en el mismo momento de una dosis tradicional estiga colocándola y los equipos sanitarios están trabajando perfectamente, sobretot en enfermería de atención primaria. El problema que ha habido en el streptocococcus neumonicans es una bacteria y ha creado muchas resistencias a los antibióticos. Entonces, se ha hecho un esfuerzo muy importante para hacer frente a estas resistencias y porque sabéis que las vacunas conjugadas son capaces de hacer una inmunidad de perdida, prolongada. Las dolencias físicas y emocionales son el eje vertebrador de la fibromialgia, una dolencia que afecta a en torno al 3% de la población y cuya mejor cura es aprender a convivir con ella. ¿Cómo? La respuesta la obtenemos en reuniones divulgativas puestas en marcha por asociaciones de fibromialgia y personal sanitario. Un trabajo conjunto que busca un único fin, dar herramientas al paciente diagnosticado que le sean de utilidad para saber convivir día a día con esta enfermedad. Es una patología que requerís de mucha implicación de la enfermería, sobretot en el tema del apoyo psicológico y el apoyo de los hábitos habituales de ella sobre la forma de vivir. Es un primer paso entre sanidad y enfermería, asociaciones. Pensamos que podemos trabajar conjuntamente, que es lo importante. Hemos conseguido por lo menos formar al paciente, informarlo, y que sea un poco el protagonista de su propia enfermedad y que sepa gestionarse, autogestionarse. De Castillo, Valencia y Alicante surgen cada semana nuevas enfermeras y enfermeros, profesionales que han sido los primeros en cursar sus estudios dentro del marco europeo de educación superior. Han sido cuatro años de estudios universitarios que los nuevos enfermeros y enfermeras califican como duros a la vez que inolvidables. Ahora todos ellos empiezan la verdadera carrera dentro del mundo sanitario. Ha costado mucho llegar hasta aquí, pero con constancia, esfuerzo y tesón. La primera promoción de graduados de enfermería por la Escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón ha cumplido su sueño. Después de cuatro años ha sido un día muy esperado. Y después del esfuerzo de haber estudiado mucho y del tiempo que hemos pasado todos juntos, pues para todos es un día muy alegre. Hoy, por fin, después de cuatro años soy enfermera. Lo puedo decir ya con todas las connotaciones, las buenas y las de responsabilidad. Las gradas de Mestalla se llenan de familias y amigos. Todos buscan el mejor sitio para presenciar un evento irrepetible. La graduación de las distintas especialidades de grado de la Universidad Católica de Valencia. Yo me había entrado así como a un jugador y impresiona, la verdad es que impresiona. Es el sueño hecho realidad, yo creo que de todos los que estamos aquí, vamos. Y no tengo palabras ya para explicarme. Una profesión al más alto nivel, al servicio de la sociedad. Necesidades que la Facultad de Enfermería de Alicante, junto con el CECOBA y el Colegio de Enfermería, abordan para dar soluciones y así continuar la evolución de esta profesión. Con este acto de imposición de becas, más de 200 estudiantes inician la carrera más intensa de su vida. ¿Mi futuro? Pues me gustaría seguir formándome, no digo que no, pero como de dinero vamos mal. Vamos a ver si sale algo y después sí que seguir formándome. Por ejemplo, leer no lo descarto. Un periodo formativo en el que el apoyo y el esfuerzo de las familias ha jugado un pilar fundamental. Las altas temperaturas son un problema de salud pública, ya que contribuyen a las defunciones por enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares o respiratorias, sobre todo en personas de edad avanzada. Sanidad ha activado el plan de ola de calor hasta el 30 de septiembre. El objetivo es prevenir los efectos de las altas temperaturas en la salud, especialmente de niños, personas mayores y enfermos crónicos. Enfermeras y médicos de urgencias del Hospital General Universitario de Elda han aprendido diversas técnicas de manejo del estrés a través de un programa de psicología de la salud impartido por profesionales de salud mental de este hospital. La Asociación de Comares de la Comunitat Valenciana ha premiado a las matronas residentes del Hospital General de Alicante. El reconocimiento ha recaído en un trabajo de investigación sobre la percepción de los cuidados en gestantes de alto riesgo con larga estancia. Sanidad y la Universitat Jaume I de Castellón ofertarán el próximo curso académico, el primer Máster Sanitario en Gestión y Calidad. El posgrado está dirigido a licenciados o graduados en Medicina, diplomados o graduados en Enfermería, así como personal de hospitales públicos y privados. El Hospital Clínico de Valencia reduce una hora el proceso de esterilización. Lo hace gracias a la incorporación de un equipo que permite determinar si el control biológico es correcto en menos tiempo. Seis enfermeros y trece auxiliares supervisan el proceso. Hasta aquí el repaso a las noticias de la enfermería y la sanidad de la Comunitat Valenciana de esta última semana. Si estáis de vacaciones, disfrutadlas. Nosotros, como siempre, os seguimos informando el próximo viernes a la una y media. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!